Mi queridísima amiga y socia, Carlota Mateos, bienvenida a Flipo Viajando. Muchas gracias, Isa. Oye, la verdad es que es un honor y también es una responsabilidad y tengo tensión y por siempre, justamente estábamos hablando antes que en cualquier ocasión me pongo nerviosa porque es una responsabilidad hacer estas entrevistas. Y contigo después de 25 años, aún así, más de 25 años, me está pasando. Qué mona. Pero bueno, vamos a tener una conversación de amigas. Distendida. Exacto. Carlota, tú eres realmente una emprendedora de éxito. Tu aventura emprendedora surge en Asturias gestionando un pequeño hotel con encanto rural que abrieron tus padres allá por el 95 y solo sumabas 18 añitos. Lo hicimos juntas, yo sumaba unos cuantos más, pero tú 18 añitos. Desde entonces hasta ahora han pasado muchísimas cosas. ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Lo tenías claro desde niña? Pues, o sea, es verdad que luego yo creo que echando la vista atrás le ves sentido a muchas cosas que han pasado antes, ¿no? Entonces sí que yo ahora me doy cuenta que era una persona muy curiosa y que me gustaba hacer cosas, ¿no? Cuando jugaba de pequeña solía como montar cosas y luego construir cabañas en el bosque, ¿no? O sea, me gustaba hacer que cosas que, bueno, que no eran físicamente una realidad lo fuesen. Y luego ya cuando tuve como 15, 16 años, ahí ya empecé a montar un chiringuito en las fiestas de Torlodones con el que era mi novio y unos amigos. Y con eso yo ya me sufragaba mis vacaciones de verano, ¿no? Y eso sí que ya era, vamos, una actividad emprendedora en toda regla. Comprábamos, vendíamos, teníamos que sacar un margen y todo otra vez igual de cero. O sea, me acuerdo que construíamos la estructura del chiringuito cavando, ¿no? En la arena y construyendo pues con los postes, el tejado, tal. Entonces, si es verdad que eso ahora digo, ah, mira, pues sí, responde un poco a una cierta tendencia, ¿no? Pero la realidad es que yo estaba estudiando Derecho y como tú muy bien sabes, pues yo quería ser fiscal. O sea, iba a positar, iba a hacer una carrera totalmente distinta, ¿no? A la del emprendedor. Pero bueno, como apareciste en mi vida y tú eres así tan lagartija, porque no os vayáis a pensar que lo de la idea de llevar el hotelito de mis padres fue mía, que fue de Isabel. Que enseguida dijo, ¿cómo es esto? ¿No te acuerdas? Sí, mira, nos habíamos conocido las dos en un aeropuerto en Inglaterra, nos hicimos súper amigas porque fue un retraso ahí de 12 horas. Y luego ya empezamos todos los fines de semana a vernos, tú en Newcastle, yo en Londres, unas veces arriba, otras veces abajo. Y en una de esas, me acuerdo que te conté que mis padres iban a abrir un hotelito con encanto en verano, pero que justo a mi madre le habían pedido que se quedase en la empresa un año más, pues consolidando un proyecto que ella lideraba. Y entonces pues decidió quedarse y el hotel iba a estar cerrado, listo pero cerrado. Y ahí fuiste tú la que dijiste, tía, que lo llevamos nosotras, dile que lo llevamos nosotras. Eso preparamos rápidamente un plan de marketing. Así es, sí, de acuerdo. Y entonces ahí es cuando yo dije, bueno, pues sí, tú lo ves. Yo sola no, o sea, ni se me habría pasado por la cabeza, número uno, y sola no lo habría hecho jamás. Pero te vi así con de repente ese chispazo y esa convicción, ¿no? Y entonces dije, pues venga. Y entonces me acuerdo que sí, que efectivamente se presentó ahí un plan de marketing de siete folios, que debiste hacer tú, pues, los siete, vamos, yo creo que lo debí leer y decir... Pues tenía que poner en práctica mis conocimientos que acababa de... De tu máster. Claro, yo no recuerdo muy bien cómo lo hicimos aquello, pero vamos, me imagino que eso, pues, lo lideraste tú muchísimo. Y sí que me acuerdo luego cuando se lo presentamos a mi padre, que vino un fin de semana a Londres a verme, se lo presentamos a él, luego él se lo llevó a Madrid, se lo presentó a mi madre, y luego ya mi madre me llamó y me dijo, bueno, vamos a ver, qué ricas sois con vuestro plan de marketing y todo. Mi madre todavía no te conocía y ahí sí que tuvimos una conversación un poco para... Donde ella me estuvo testando, ¿no? A ver hasta dónde me veía con la seguridad y con el empuje para poder asumir eso. Y bueno, eran 18 años míos, a ti no te conocían y ese hotel era todo el patrimonio de mis padres, porque habían vendido su casa en Madrid para construir ese hotel. Entonces realmente nos dejaban en nuestras manos el 100%. O sea, teníamos todo su patrimonio en nuestras manos, un riesgo brutal. Eso no lo pensamos, porque si no lo hubiésemos pensado... No, tú y yo no, pero yo sí. Ellos sí, pero vosotros no. A la piscina. Sí, en esa conversación ya ella yo creo que me tanteó muchísimo y vio que sí, que me veía que sí. Y entonces ya a partir de ahí pues vamos a conocer a tu amiga. Y ahí sí empezó todo, pero vamos, fuiste tú. Pero, Carlota, además, fíjate en lo que te has convertido de esos 18 años, llegamos a un punto en el que eres ya una voz muy influyente en materia de emprendimiento. De hecho, a los 40, o sea, ¿hace cuánto tiempo tienes? 47. 47. Pues hace 7 años. Oye, esta pregunta no se la haces a todos los invitados, ¿eh? Ya, perdón, pero es que te digo que de hecho a los 40 te nombran Young Global Leader por Davos. ¿Cómo se lleva esta etiqueta de pertencer a esta comunidad de personas con visión, con coraje, con influencia para llevar a cabo cambios, cambios para el mundo? De hecho, en estos seis últimos años te has involucrado siempre en proyectos de impacto positivo. Cuéntame un poco esta segunda parte profesional. Bueno, pues la verdad es que el reconocimiento ese fue fenomenal, ¿no? Sensacional. Además, para mí fue de repente como abrir la mirada a una mirada global. Al final, nosotras habíamos estado en un espectro muy nacional. Y bueno, pues conociendo muy a fondo la realidad del medio rural español, de ese nuevo segmento hotelero que estábamos impulsando juntas, que nacía de cero casi con Rusticae, ¿no? Todo a la vez. Y de repente pues fue abrir los ojos a una perspectiva internacional, empezar a conocer gente que estaba haciendo cosas muy interesantes. Ya no solo del mundo del business, porque esa comunidad pues tiene también pues científicos, periodistas, artistas. Entonces fue mucho enriquecimiento, ¿no? De golpe y muy inspirador, la verdad. Y la verdad es que, bueno, pues eso coincide con efectivamente un momento en el que yo a nivel personal ya había pasado un primer burnout en el 2013 y lo tenía bastante reciente. Y bueno, pues digamos que el mensaje clave que me dio el psicólogo cuando me dio el alta fue, Carlota, hagas lo que hagas, intenta que sea algo muy alineado a tus ideales, porque eres una persona muy idealista y yo creo que ahí vas a desarrollar tu máximo potencial, ¿no? Entonces eso ya se me quedó ahí grabado y con toda esta influencia también de lo que estaba viendo a nivel internacional, pues ya como que tomé la clara decisión de irme involucrando en proyectos de impacto positivo en el ADN, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí surge la posibilidad de montar Plenit, que es esta empresa que lanzamos de la mano de un hotelero de Rusticae, precisamente, ¿no? Que era Juan Vila, que tenía un hotel 100% ecológico y bueno, él me cuenta en un fin de semana que estuve yo allá en el hotel esta idea que tenía de poder llevar la comida ecológica certificada a la gran ciudad de una manera potente, ¿no? Con mucho volumen, de manera que se generase ese circuito... ¿Virtuoso? Sí, es una especie de círculo virtuoso donde se retroalimenta mutuamente el campo y la ciudad, ¿no? La ciudad demanda... Si la ciudad es capaz de demandar mucha comida, muchos alimentos certificados ecológicos de proximidad, entonces ponemos a funcionar el campo en España, pero ya fuera de los circuitos de la agricultura tradicional y convencional, que es una... En el caso de la agricultura ecológica, pues es más rentable y te puede dar una retención de gente en el medio rural mucho más potente, ¿no? Ahora mismo la gente se está yendo del campo, o sea, está claro que tenemos un problema con la España vacía y Plenid lo que venía era un poco a resolver esa cuestión a la vez que llevaba salud a la ciudad, porque esta comida es una comida sanísima, que si la estás dando por miles cada día, ¿no? A miles de personas, pues estás influyendo, impactando la salud de la gente y el tercer impacto positivo que tenía aquella idea de negocio era el medioambiental. Al final todo lo que produzcas con comida ecológica son toneladas de químicos que ya no estás echando a la tierra, a los acuíferos, a la atmósfera, a los animales, etc. Con lo cual para mí fue muy inspirador aquella visión de negocio y bueno, pues nos lanzamos con ello y la verdad es que fue una historia preciosa, muy exitosa, porque es verdad que estaba el mercado a punto para recibir una idea como esa, pero es verdad que la pandemia nos pegó un bocetón espectacular. Pero llegó la pandemia, ¿y qué pasó aquí? No, pues nada, pues que estábamos totalmente enfocados en el mercado corporativo, grandes empresas, donde teníamos en ese momento funcionando 15 comedores de empresa. Y otros por contrato que se iban a abrir. Bueno, claro, de lo que estaba funcionando en ese momento, teníamos un pipeline súper estupendo de aperturas, pero 15 ya funcionando. Estábamos dando una media de 100 servicios de catering para eventos también al mes y teníamos en marcha unas 20 máquinas de vending también en las principales empresas del IBEX 35. Todo con comida ecológica certificada y de proximidad. Llega la pandemia y las tres líneas de negocio se vienen abajo, claro, a cero. O sea, a cero. Y ahí estuvimos pues con un año y medio más o menos aguantando, pero bueno, ya fue absolutamente imposible, ¿no? Teníamos una plantilla de 100 personas en el momento que entró la pandemia. Y claro, a ingresos cero, bueno, se llegaron a reabrir cuatro comedores luego, cuando habían pasado ya como seis o siete meses desde el confinamiento, alguna empresa hizo una apertura tímida con muy poca gente en la sede, luego volvieron a cerrar. Pero vamos, que estaba tocado de muerte. Entonces nada, estaba ya tocado de muerte y luego además te das cuenta, ¿no? Cuando ya va pasando el tiempo, una vez ya que habíamos cerrado, ¿no? Que luego con, fíjate, con las subidas que ha habido de la luz, el gas y las materias primas, más el hecho de que muchas empresas han dejado ya formatos híbridos de presencialidad, pues te das cuenta que el modelo de negocio en cualquier caso estaba reventado. Aunque hubiéramos superado la pandemia, ¿no? Luego habría llegado esto otro y habríamos vuelto a cerrar otra vez. O sea, Carlota, esto te lleva entonces a un concurso de acreedores. ¿Cómo se pasa esa vivencia para ti, que ya venías de un pleno, como has mencionado, y ahora este batacazo? ¿Cómo lo llevaste a una persona responsable, que los impresores además han confiado en ti, en Juan? ¿Cómo se lleva esto? Bueno, pues... ¿Te hundes otra vez? No, pues mira, ya me hundí antes, justamente cuando empezaba la pandemia, ahí tuve otro bajón brutal. Y entonces, desde ese momento hasta que decidimos cerrar, pasa un año y medio. Entonces, yo en ese año y medio hago un trabajo muy, muy fuerte, porque, bueno, como yo ya estoy totalmente entregada a la cuestión de que la energía universal todo lo mueve y todo lo coloca. Y justamente cuando estaba muy, muy, muy afectada psicológicamente y físicamente también, porque cuando ya estás con la ansiedad disparada y entrando en depresión, realmente el cuerpo sufre mucho también. Y cuando estaba en lo peor, pues aparece, justo ahí en pleno confinamiento, pues aparece mi maestro de yoga, que ha sido como un guía que ha aparecido en mi vida en un momento crucial, donde yo estaba totalmente abierta a empezar a trabajar de otra manera mi propia experiencia de ser, ¿no? Que al final es verdad que yo creo que los emprendedores estamos siempre tan, tan involucrados con la dinámica de nuestros negocios que nosotros somos lo último. Y de repente cuando ya tocas fondo y ya te encuentras tan malito, sí que es verdad que ya te abres, ¿no? A decir, por favor, o sea, necesito hacer algo. Porque tú cuando dices de tocar fondo, te refieres a que no te puedes levantar de la cama. Bueno, en el primer burnout fue ese. Vamos, me levanté, me entré en la ducha y me empezaron a temblar las piernas y casi me caigo al suelo y me fui directo a la cama. Y entonces, pues sí, en la primera sí que fue una reacción física muy fuerte y de parálisis total, de terror total. Y la segunda vez, no. La segunda vez fue ya una cosa más como día, 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 día. Y lo que pasó es que por las noches se me disparaba la ansiedad y no podía dormir. Y por la mañana me da uno un bajonazo que no podía moverme prácticamente. Moverme me refiero a que no podía llevar un día a día con la energía, ¿no? Y entonces, pues tuve dos mañanas seguidas yendo a trabajar. Como no había dormido, me quedé dormida al volante. Y tuve dos golpes dos días consecutivos. Golpes no muy fuertes porque estábamos atascados en la M40, pero me golpeé con el de adelante porque me quedé dormida un día y al día siguiente. Y entonces ahí ya me cogió una amiga y me dijo, en este momento vamos, o sea, te vienes conmigo pero nos vamos a un psiquiatra, te tienen que medicar porque tienes que empezar a dormir porque a la tercera te vas a matar. Entonces esa fue ya, bueno, pues una, ya enfrentarte a que ves que no, que ya has perdido totalmente el control, ¿no? Sobre tu cuerpo y sobre tu mente también. Y entonces, pues bueno, fueron dos procesos distintos, pero los dos acaban al final en que acabas entrando en un proceso depresivo. La primera vez no me tuvieron que medicar, la segunda vez sí, pero es verdad que me retiraron la medicación muy pronto porque empecé con el trabajo con este maestro de yoga, que es más allá que hacer yoga, es más allá que hacer posturas, que también las haces, por supuesto, que tienen un impacto sensacional, pero trabajamos a muchos otros niveles y entonces me retiraron la medicación enseguida. Pero sí, al final son procesos un poco que acaban en eso, ¿no? Empiezas con un estrés cronificado, pasas a la ansiedad y ahí puedes derivar en la depresión con mucha facilidad. Carlota, y esto, claro, te lleva a lo que vamos a hablar ahora, que estás inmersa en varios proyectos, pero vamos a hablar primero de la Fundación Ancla, que persigue eliminar el estigma y prevenir sobre todo las enfermedades mentales en el emprendimiento, en el emprendedor. Como tú lo has sufrido, entiendo que estáis ahora a tu compromiso visibilizar y normalizar este problema que estáis trabajando en Ancla. Y, de hecho, me mandaste desde hace poco un estudio muy interesante, una investigación que habéis hecho junto con el Instituto Ni la Cara. ¿Realmente la situación es tan desastrosa? Bueno, vamos a ver. O sea, ¿qué te voy a contar? Tú eres emprendedora también. Ya sabes la sobrecarga que eso supone, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que el mundo emprendedor asume una carga brutal sin muchas veces saberlo de antemano. O sea, realmente, esto es como quien se va a correr una... No sé cómo se llama esa prueba deportiva, que es como una especie de maratón, pero... No, pero de 160 kilómetros por la montaña. No sé, es una prueba brutal, más que una maratón. Y esta dice, o sea, ¿quién se presentaría a una prueba de estas sin entrenar? Pues nadie, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues los emprendedores nos enfrentamos a la carrera emprendedora sin tener ningún tipo de entrenamiento que nos permita protegernos y, de alguna manera, autorregularnos para mantener siempre un equilibrio mente-cuerpo adecuado. Y nos vamos a someter a unas presiones brutales y no estamos preparados, ¿no? A ese nivel. Entonces, Ancla lo que está queriendo, de alguna manera, es hacer todo el trabajo de prevención con los emprendedores antes de que ya hayan entrado en crisis, ¿no? Y crisis puede ser tener un estés cronificado, puede ser estar sufriendo unos capítulos de ansiedad brutales, puede ser estar en depresión, puede ser tener una enfermedad autoinmune que te estás generando tú debido al estilo de vida al que te estás sometiendo, puede ser que hayas decidido tirar por las adicciones o que hayas perdido tu familia porque no has sabido compatibilizar, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las que se ve el coste que tiene a veces emprender. Esto no quiere decir que a todo el mundo le pase. Lo que pasa es que padecemos un poco una cierta... Bueno, nos hemos autoengañado un poco en el sentido de que un poco la figura del emprendedor que se ha creado es la de alguien que puede con todo, que siempre tira para adelante... Sí, que lleva la capa de Superman, vamos, básicamente. Sí, efectivamente. Es un poco el superhéroe y encima que tiene que tender al éxito. O sea, que al final tienes que acabar vendiendo tu empresa por una millonada o siendo el que tiene 12.000 filiales por el mundo. O sea, esa es un poco la figura. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto que pasa no se cuenta, no se habla de ello. Y entonces la gente lo vive muy en soledad. Lo que ha venido a hacer Ancla es un poco activar una conversación sobre una realidad que existe y a ponerla un poco sobre la mesa, a normalizar esa conversación y hacer que la gente, por lo menos, ya una vez que estás sufriéndolo, por lo menos no te sientas que eres un fracasado que no tienes ni derecho a estar en el circuito emprendedor porque, fíjate, todos son exitosos, todos lo llevan bien y yo, fíjate, qué desastre. Entonces, lo que queremos es romper un poco esa mentalidad ecosistémica sobre el emprendedor como héroe o heroína. Queremos romper esa vergüenza que tiene el emprendedor cuando siente lo que siente y queremos dar herramientas para que el emprendedor pueda estar bien preparado para correr la carrera de fondo que va a tener que correr, que evidentemente el emprendimiento es una carrera de fondo larguísima, 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 de años y años. Entonces, trabajamos un poco con distintos formatos. Tenemos una comunidad, ahora mismo tenemos 420 emprendedores ya dados de alta a la comunidad, donde la gente se puede expresar, puede compartir, puede pedir ayuda, puede, en fin, una comunidad entre pares. Luego tenemos el podcast, donde ahí entrevistamos a emprendedores referentes españoles que cuentan cómo han pasado por estas situaciones de crisis de salud mental y cómo las han superado, para que la gente vea que a los super top también les pasa y que además siempre hay vías para salir. Luego hacemos formación muy específica de equilibrio cuerpo-mente y luego hacemos investigación científica. Lo que hemos visto en el primer estudio científico que hemos hecho es que efectivamente las tasas de estrés crónico, ansiedad y depresión en el mundo del emprendedor están por encima de la media nacional. Y lo que hemos visto también es que una vez que les metes en un tipo de formación específica y de nivel, como por ejemplo el curso este que hacemos de Healthy Minds, que son 10 semanas, lo que vemos es que la mejoría es brutal. Y yo creo que está muy relacionado precisamente también por cómo es el emprendedor, que al final es alguien que si se pone, se pone. Entonces, es un colectivo que levanta la mano tarde y cuando llega ya está bastante mal, pero también es verdad que es un colectivo que se pone manos a la obra y en 10 semanas hacen unas progresiones brutales y consiguen estar por debajo de la media nacional. Con lo cual, bueno, pues una de calle, una de arena. Yo creo que cuanto más avance esta actividad nuestra y la gente más se ponga manos a la obra antes de que se encuentre ya muy afectado, pues mejor será para ir mejorando esos ratios. Pues yo un consejo así sobre la marcha os diría que hicieseis una labor muy importante a nivel universitario, porque claro, ahí es donde se gesta el emprendedor de futuro. Porque claro, cuando sí, emprendedores apuntados que ya han empezado un negocio, pero es cuando ya que se te quede en la cabeza que si quiero emprender, aunque esté en primero o en segundo de carrera, que tengo que pasar por ese proceso, que no se me olvide que eso es parte de la formación también, la parte espiritual, ¿no? Porque hablando de esto, y tú que además estás metida, muy metida en este tema, ¿cómo se logra para ti el equilibrio mente-cuerpo? Bueno, pues yo creo que, o sea, lo primero es que tenemos, o sea, lo primero, lo primero, lo primero es toma de conciencia. O sea, si tú no has tomado conciencia real de que te estás agrediendo a ti mismo o de que te has olvidado de ti mismo, sin eso no hacemos nada. O sea, lo primero es la toma... Y sí, lo oímos mucho, pero de verdad, de verdad decir... Lo necesito. Es que yo no me estoy cuidando, ¿no? Eso es la primera. Con la toma de conciencia, ya luego lo que hay que ir es buscando equilibrar varios ejes, ¿no? Por un lado está el mental, luego está el de la alimentación, luego está el de la actividad física y luego el del sueño. Básicamente, esos son como los cuatro pilares, ¿no? Entonces, hay muchos métodos, o sea, no hay una sola fórmula y además a unos les funcionan mejor unas cosas que a otras, ¿no? Pues tú y yo, por ejemplo, ¿no? Pues yo estoy muy metida en el yoga, tú estás con la natación, porque es cada una donde hemos encontrado nuestro camino de... En esa parte de actividad física, cómo reconecto mejor y cómo me cuido mejor, pues cada uno luego va encontrando su fórmula. Pero lo que está claro es que esos cuatro pilares tienen que estar atendidos. Si estás durmiendo muy poco, si te estás alimentando mal, lo de la alimentación, vamos, yo después de lo de Plenit y de qué hemos estado dando de comer al día a más de 3.000 personas... Eso es un gran melón, ¿eh? Claro, ahí ves cómo se alimenta la gente, ¿no? Y cómo de difícil es que la gente dedique un poco de tiempo y de planificación a comer bien durante la semana. Entonces, ¿y qué comes? O sea, ya no solamente, venga, pues voy a comer mi pollo y mi ensaladita. No solamente eso es, vale, ¿y qué pollo me estoy tomando? O a lo mejor no es ni siquiera... El pollo ordenadísimo. Claro, es que directamente es que lo estoy comprando todo procesado. Pues tú verás. Las barritas, el código de barras a tu tiplen. Claro, entonces yo creo que también ahí hay que tener una toma de conciencia, que yo creo que eso también está avanzando en nuestra sociedad muchísimo y de hecho, mira, ahora hay una propuesta regulatoria para etiquetar muy bien los productos y que la gente pueda saber con un solo color, como en el semáforo, ¿no? Si lo que estás comprando es verde, amarillo o rojo. Entonces, claro, que eso es el lobby de la alimentación procesada. Es que ya no llevamos gafas. Los que no llevamos gafas y las necesitábamos ya en el día a día, pues nos vendría muy bien. O sea, tú y yo. Que solo nos las ponemos para el ordenador, pero en el fondo las necesitamos para ver cualquier cosita de nada. Pues eso, que al final yo creo que hay que controlar bien esos cuatro epígrafes. Y luego a mí, particularmente, a mí, con todo este segundo proceso del burnout, lo que sí se me ha despertado es un anhelo espiritual que yo vengo de un histórico familiar donde la cuestión espiritual siempre ha estado totalmente fuera de la ecuación y así hemos crecido, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, con cuarenta y pico, ya sí se me ha despertado... Bueno, como muchos, Carlota, como casi todos. Bueno, hay gente que en su entorno familiar, pues ya el tema religioso, pero en mi caso, pues no había cuestión religiosa, no había cuestión espiritual y a mí sí que es verdad que se me ha despertado un anhelo que justamente cuando he empezado a trabajar con este maestro de yoga me ha abierto una puerta también en esa dirección desde una perspectiva yógica, no religiosa, o sea, totalmente a confesional, porque tampoco en ese contexto yo me sentiría cómoda, ¿no? Porque, claro, no he estado ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que ese anhelo, sí que lo siento, esa necesidad de conectar conmigo y conectar con lo que es más grande que todos nosotros, ¿no? Llámalo naturaleza, el universo, esa energía, ¿no? Que nos rodea a todos, pero sí que es verdad que para mí ha sido una parte importante de este viaje de recomposición, yo metería ese quinto elemento que para mí, al menos en este momento vital, ha sido también una piedra angular muy importante y me ha permitido poder parar, reflexionar, escuchar no solamente el mundo que está a mí alrededor, escucharme yo por dentro, ¿no? Y en todo ese camino de vuelta, de búsqueda, del equilibrio otra vez, de ese equilibrio perdido, las cinco patas han sido muy importantes. Muy importantes. Y para mí ahora mismo, vamos, yo cuando me pongo el despertador por la mañana, para la mañana ya estoy calculando que ocho horas mínimo, ocho horas, o sea, no duermo menos de ocho horas. me alimento de una manera muy consciente, mi yoga es todos los días, mis respiraciones y por supuesto todo ese parar a escucharme y a conectar hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Todo eso ya forma parte de mis hábitos. Pues ya de los, cuando empezaste a salir de los 18 años hasta ahora, pues mira, te has convertido en una mujer muy sabia y ya tienes ahí muy rotundo lo que estás diciendo y yo creo que esto ya te va a proteger en la vida para todo lo que pueda llevar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que también cuando ya has experimentado el beneficio que trae, ya ahí es muy difícil dar marcha atrás. O sea, es verdad que yo creo que lo de consolidar hábitos cuesta mucho porque estás haciendo una cosa a la que todavía no le ves el resultado, pero una vez que ves los resultados, deshacer el hábito ya es muy difícil porque ya sabes cómo te sientes cuando haces las cosas bien y ya sabes cómo gestionas situaciones de estrés y situaciones de tensión y situaciones de potencial miedo cuando tienes herramientas para apaciguarlas y para salirte, para coger esa posición del observador, ¿no? Y decir, no, aquí lo que está pasando es esto, pero no formar parte de ese caudal de pensamientos negativos que te está invadiendo en ese momento, de esa manera tampoco activas tu cuerpo en esa negatividad, o sea, empiezas a saber parar las cosas. Entonces, es muy importante, yo creo que hay que tener un poco de fe en que hacer las cosas día a día, aunque al principio no le veas el beneficio, acaba en un momento dado mostrándote una paz, una plenitud, una raigue. Mira, cuando me preguntabas antes cómo había sido el tema del cierre de la empresa, pues yo ya llevaba un año y medio trabajando en todas estas vertientes y sucedió una cosa muy hermosa para mí y es que cuando llegó el momento de decir a todos los inversores que teníamos que cerrar la empresa y a todos mis empleados y a todos los clientes que fueron tres reuniones una detrás de otra, pues sucedió lo inesperado, ¿no? y es que yo yo no estaba, o sea, yo me estaba sintiendo con una paz muy profunda, con una raigue a tierra muy profundo y lo comuniqué desde ahí, ¿no? Energéticamente estaba ahí y hice mi comunicación desde ahí y de repente lo que me devolvieron fue justo en esa misma clave, ¿no? Y para mí eso fue un aprendizaje muy bonito y es que en la frecuencia de onda en la que tú emites, en esa misma frecuencia de onda vas a recibir. Si tú estás aterrado, si estás lleno de culpas, si estás solo en la cabeza, en la cabeza y no estás ni sintiendo tu cuerpo, ¿no? Pues todo lo que vas a obtener va a estar un poco en esa línea y sucedió con los inversores que tú estabas ahí presente aquel día que fue súper emotivo y hoy eran 63 personas que estaban perdiendo toda su inversión, ¿no? Y bueno, como respondieron es que ni en mis mejores sueños me lo habría imaginado. Así que creo que lloramos y todo, ¿sabes? Fíjate, conseguiste eso muy fuerte. Fue muy emotivo y con los empleados fue igual de emotivo y con los clientes igual, que a los clientes les estaba dejando tirados en 15 días. Dije, oye, que es que voy a cerrar tu comedor en 15 días. Yo pensé que me iban a matar y me va uno y me dice, yo si quieres te puedo dar recomendaciones si vas a buscar trabajo porque es que has estado estupenda. Y yo dije, madre mía, esto sí que no me lo esperaba. Eso fue un gran aprendizaje. Pues sí, pues atesoras mucho conocimiento y claro, veo que en Ancla te han fichado fenomenal. Bueno, y has llegado como tenías que llegar, que es la, ¿no? El universo te ha puesto ahí por alguna razón. Enhorabuena por el proyectazo y yo os deseo ahí lo mejor a ti, a Diego y al resto del equipo. Muchas gracias. Y ya para acabar, Carlota, me gustaría hablar de viajes, ya de viajes más, más ociosos. Pues qué lugar en el mundo te ha dejado huella, te ha motivado, te ha cautivado. Bueno, yo creo que el viaje que hice contigo a Argentina, ese fue, buah, ese fue una maravilla. Que iba yo embarazada cuando fuimos con los niños, ya con los cuatro niños, ese viaje fue muy bonito. El viaje que hicimos la primerísima vez tú y yo con nuestros maridos. La verdad es que hemos hecho dos viajes a Argentina muy maravillosos. El primero, yo creo que las dos salimos impactadísimas, ¿no? Argentina es un país, ahora ya se sabe mucho más, pero cuando tú y yo fuimos en 2003, no, la primera vez que fuimos al Perito Moreno, que fuimos a Iguazú, que fuimos a Buenos Aires, fuimos a ver ballenas. Esa magnitud, que tiene todo allí, esa naturaleza que es tan brutal, que vas a ver una catarata y es la catarata, que vas a ver hielo y es el glaciar, vas a ver animales marítimos y es la ballena, o sea, aquello era todo como de unas magnitudes brutales que yo creo que nos tuvo como súper encandiladas. Luego el segundo viaje que hicimos a Argentina con los niños creo que fue también muy bonito. a pesar de los grititos de Simón, como decía José, si es que alguna vez lo subo. Yo le protejo. Claro que sí, como buena madre. Es un mimado. Ese viaje fue muy bonito también. Y luego, hombre, como viaje así exótico, Japón, Japón me ha parecido exótico. Todo el mundo habla de Japón. Sí, es que es tan diferente a nosotros, como que te rompe todos los esquemas. Y ahora tengo una sorpresita para ti de Japón. Ay, qué bien. Japón me encanta, pero es verdad que rompe muchos esquemas culturales. No es tanto un exotismo de paisaje, sino cultural. Y que piensas que es un país muy occidentalizado y en el fondo te están rompiendo los esquemas en cada situación vivida. Eso Japón me impactó mucho. Y luego, hombre, como viaje de descanso, que yo he estado tantos años tan agotada, que luego cuando llegaba el verano, pues recuerdo con mucho cariño los viajes en Goleta. Porque me parece que es un Mediterráneo puro que siempre es una delicia y el descubrir toda la costa en Turquía o en Grecia o en Croacia. Todos estos viajes que hemos ido haciendo de Goleta me han parecido muy placenteros, muy de desconexión, muy de disfrutar de las cosas buenas de la vida y siempre en un entorno como 300% Mediterráneo, que es maravilloso. Sí, que está en nuestras raíces. Sí, o sea que hay muchas... Y luego, perdona, y los momentos de nuestros hotelitos rústica. Bueno. Hay muchos momentos mágicos, que eso ya es hotel por hotel, pero yo creo que hemos pasado algunos momentos muy entrañables, muy mágicos y muy divertidos en un buen puñado de nuestros hoteles, que eso siempre es un gustazo. Podemos decir que lo hemos vivido. ¿Y qué te faltaría por conocer si tienes que decir bueno, me falta algo? Ya sé que estás muy a gustito en España, en España sería muy bien. España y Portugal yo creo que... Yo eso va a ser como mi... ya mi destino clarísimo para siempre. Solo hay un viaje que de verdad, de verdad, sí que quiero hacer y quitando eso ya me quedo en la península ibérica, pero más a gusto que nada para el resto de los años, que es hacer un viaje musical con mi chico y con mis hijos a Nueva Orleans y a Nashville. Ah, maravilloso. Hacer un combinado de Nueva Orleans y Nashville solo por el placer. Nueva Orleans ya tienes un poquito de experiencia que fuimos juntas. Fue una delicia. Pues sí, hacer ese viaje netamente musical con ellos tres y por lo demás me quedo en la península ibérica y allá va siempre tan a gusto. Pues sí. Estoy feliz. Y ya para terminar, antes de darte tu regalito de Japón, si tuvieras el espacio de esas pantallas de Callao, ¿sabes, no? Las de Callao. ¿Qué mensaje para el 2023 dejarías? Tú que eres muy de titulares. Joder, pues lo tengo clarísimo. Conócete a ti mismo. Sí. Es que no hay nada más importante y ni más transformador. El día que todos hagamos ese ejercicio de introspección y nos demos cuenta de qué es lo realmente esencial, ahí podríamos dar un salto cuántico a nuestro mundo, a todo lo demás. Porque una vez que tú tienes esa toma de consciencia y esa conexión contigo mismo, toda tu realidad alrededor cambia. Con lo cual, no se me ocurre nada más transformador ni más maravilloso que tuviéramos de verdad el coraje de parar y mirar para adentro. Y dejar ya de hacer el idiota con la hiperestimulación externa que nos han vendido y de verdad tocar fibra. Ese sería mi titular. Pues mira, lo voy a apuntar ahora mismo para que no... Bueno, no, si lo tengo grabado. Lo tengo grabado. Carlota, pues ahora ya sí que hago entrega para agradecerte este tiempo que me has dedicado de un regalito de Isai Miyake. ¿Conoces? ¿Conoces a Isai Miyake, diseñador japonés que hace 20 años, 30, 30, perdón, creó el primer perfume acuático. A ti te lo he traído de hombre, pero aún... Me lo he traído de hombre porque sabe que a mí me gustan las colonias de hombre. Lo que es conocer, Esto, pues, trabaja el roble, la madera del roble. Ay, qué bonito, me encanta. Bueno, es que mi socia me conoce mucho y sabe que a mí los perfumes de hombre y de maderas, inciensos y ámbares me vuelven loca. Pues has acertado de pleno, Isabelita, que te voy a decir. Pues nada, me alegro que te guste y gracias a Isai Miyake por este regalazo. Muchas gracias a ambos. Carlos, te ha sido un placer escucharte de nuevo aunque lo siento que hayas tenido que repartir la historia de cómo nos conocimos, pero espero que a la gente le guste y le agradezco de verdad este tiempo. Pues a mí, yo te agradezco a ti mucho que me hayas querido entrevistar porque vamos con el plantel de entrevistados que tienes y son todos famosísimos. Digo, Isai, que yo no soy tu target, pero ella me quería entrevistar y te lo agradezco tanto. No, porque yo quería hablar del emprendimiento y del sufrimiento del emprendimiento y creo que tú eres la embajadora ahora mismo en España que habla desde la humildad y desde la transparencia y un problema tan grande que hay en España que creo que no era un país además con esta tradición. O sea que... Pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Ha sido un placerazo como siempre. Por otros 25 años juntas más. O 26. O ya no sé cuántos vamos. Porque tengas que... Muchísimos. No, ¿qué coño? Sí, vamos a hacer ya 30 el año que viene. En el 24 hacemos 30 años que nos conocemos. Ah, pues mira, tenemos que pensar dónde nos vamos. Pues venga, ahora en cuanto apaguemos el micro para que no nos copien. Pues nosotros ya nos despedimos hasta el próximo capítulo de Flipo Viaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!